Bueno mi gente, saludos y bienvenidos a tu canal de pesca, la Big Fishing Team Mira la joyita que está conmigo hoy aquí, los dos viejitos Hoy estuvimos dando una curadita por la bahía aquí en Arecibo Estamos llegando como pueden ver Ahora mismo Aquí está la pesquita de hoy Fue bueno, cayó algo Pero como siempre pues quédense en pendiente que les vamos a enseñar un par de curaditas con los videitos Yo voy yo una picudita buena trolleando, una zapala Un par de vaquitas, guiras, estuvo bueno, estuvo bueno hoy, ha pasado muy bien Así que nada, quédate por ahí, checate los videitos Recuérdate de darle like, comparte Y si no estás suscrito pues suscríbete a mi canal, ok? Así que quédate pendiente por ahí para que vean los videitos Dígale, yo No está aquí ahí con el sombra ¡Ey! Ahora hay mucha comida, ¿sabes? ¡Ey! Mando una troleadita, a ver... Tuvimos la bahía y todavía no... ...no ha dado nada... A ver si troleando se tira algo... ...no, que no se muere, si no assigning una bloqueada de autobour достаточно! ¡Ey! Muy bien, muy bien! Chicos cremmo, ¿eh? el puertecito el puertecito tenemos a Joe pegado con un peje el puertecito vamos a acomodar un poquito el bote para que no nos dé el sol aparentemente una picuda está aquí al lado veníamos troleando una picudita ahora le puede dar porque va muy bien no 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 vamos a ver aquella pajarera si tiene algo no 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 nada no es y sí ahora está calentando que linda de verdad la primera, vamos a ver vamos allá ahora, vamos a pegarnos este cual? este es el único que tengo este mira como es este es distinto pero al plateado le tienen que dar vamos a pegarnos, vamos a pegarnos mira donde está la mancha allá ahora yo le voy a tomar una pica para que no aguantan las corrientes se respetó aquí de la soga yo cogí una pero me pregunto si la cogiste o no no, no voy acá, así mierda papi, la cogiste con el triple chiquitito la tenía ahora, que? yo cogí una así, así una la voy yo pero si la caiga llegar aquí ya te la voy a llevar la pequeña, la más pequeña mejor Esa es como esta en la costa es difícil Esa es como esta en la costa es difícil Esa es como esta corto y la hace frío Vamos a la orden Perdona, es que yo no entendía lo que tu me decías hasta que este es mi joven Mira, mira, mira Mira, mira, mira Jonguila, Jonguila Mira, mira Mira, mira, mira El que cayó ya no me la detallaron, oye Oye, para la parada, está todo Ahí la mola, la mola la levantó ahí Yo tengo que grabar, ni nomas mira, mira, vean, vean, aquí está chido, de los pequeños, mira mira, va para allá, va para allá oye, no hice mal que caer ni taca, está donde vimos, vean, hay que mirar el bumero allí, bumero, ahí está mira, y acá, sí, y a medio, nos vamos a poner medio, ahí es el agarro, puede ser que se levara oye, por aquí No tiene ni que acelerarlo David ni yo se, yo se Que lo pongan de frente Esta bonita Que lo pongan de frente y ya Que este es un momento que se forman Que lo pongan de frente Si te la esconden a ver donde están metidos Mira hay un montón Se meten allí en los marullos, en la orilla Están moliendo todo Bueno mi gente, eso ha sido todo Por el día de hoy, la pesquita de hoy, ya vieron que estuvo bien buena Ya estamos en casita Así que Nada, recuerda suscribirte A mi canal Dale like si te gusto el video Y Siga conectado por aquí Vienen cositas nuevas, pendientes Ya que tengo la guapa, pues tengo un poquito Más de facilidad De salir a pescar Y tener un poquito más contenido para ustedes Así que, como les dije Espero les haya gustado el videito ¿Verdad? Y hasta la próxima Por aquí, por David Fichintín Vezca en Puerto Rico Wooo Verde En la primera Vezca en Puerto Rico Vezca en Puerto Rico Vezca en Puerto Rico Vezca en Puerto Rico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.